Las nuevas voces del bolero Yo sé que volverás Cuando amanezca Cuando los demás ya se hayan ido La cita no ha cambiado Aunque parezca Que todo ha naufragado en el olvido Yo sé que volverás Muy vigilante Aquí te esperaré Lo he prometido La espera sería inútil y asfixiante Si no supiera cuánto me has querido Yo sé que volverás Cuando amanezca Y escucho el despertar De ruiz señores En medio De esta prisa cotidiana Te espero regresar Y me parece Que nada destruirá Nuestros amores Mientras vuelvas Junto a mí Siempre a mí Cada mañana Lara y él Yo sé que volverás Cuando amanezca Cuando amanezca Y escucho el despertar De ruiz señores En medio En medio De esta prisa cotidiana Te espero regresar Y me parece Que nada destruirá Nuestros amores Mientras vuelvas Mientras vuelvas Junto a mí Siempre a mí Cada mañana Lara Las nuevas voces Del bolero De ruiz señores 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 Gracias.